...la desesperación y la actitud de una mujer, miembro de una de las fuerzas de seguridad norteamericanos. Fíjese. Señor, ¿son de Venezuela? Dios mío, esta tierra, tierra bendita. Salimos del infierno, soy venezolano. ¿Por qué está veneno aquí a Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Venezuela ahorita? No sé, estamos distintos, porque no estamos de acuerdo de un régimen criminal. Hay otro video que te pasé, Pablo, no sé si lo tenés. Entonces, ahí está. Fíjese esto y la actitud de una, no sé si es policía, de inmigración. Mire, 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 mire. La madre no daba más, la mamá de ese bebé. Y dejó en el pasto al bebito y la, y esta mujer lo empezó a arropar. Mire cómo llega la gente, cruzando ese río. Cuando llegan, besan el pasto. La gente se siente libre. Huyen del régimen del dictador y asesino Maduro. Las mamás cruzan con sus bebés, con sus chicos. Cruzan el río. Es el río grande, es el estado de Texas, nos acaba de decir el relato. Claro. Que llegan, por supuesto, con grandes y chicos, es lo que está diciendo. Pero ese es el río grande, el icónico río que hay que cruzar para llegar a Estados Unidos desde México, en el estado de Texas. La gente huyendo a pie, así, miles y miles de venezolanos. Entonces, usted imagina que hay 7 millones de venezolanos que dejaron su país escapando del socialismo, del comunismo, del chavismo, del terrorismo, del narcoterrorismo, de la violación, de las terribles violaciones de los derechos humanos en su país. 400.000 de esos 7 millones llegaron a la Argentina. Y muchos han huido a Colombia, a pie, o cruzan estos ríos, así, en Texas, rumbo a Estados Unidos. Mientras que nuestro país, nuestro gobierno, me da vergüenza. Vergüenza. Ser argentino y que un gobierno de Alberto y Cristina, Máximo y compañía, apoyen al dictador Maduro. Y no vean este tipo de situación. Pensar que el presidente Alberto Fernández dijo en las últimas horas que estaban desapareciendo.